Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con la compañía de Dios. Miren yo, aquí vamos a coser, ya vinieron a componerme mi máquina y ahora vamos a hacer una costura. Vamos a hacer una bolsita, miren aquí tenía yo un retacito de este, de este trapito. Y anoche le coloqué, miren, le pinté una estrella. Se la vamos a, ya se la dibujé aquí con el lapicero, se la pinté, esta estrellita. La pinté aquí para que lleve este, este, este dibujito ahí. Pero lo que vamos a hacer, no sé si ponérsela a la estrella, se la quiero poner con lentejuelas, pero no sé si lentejuelas azules a lentejuelas blancas o de estrellitas color amarillita, no sé cuál se le vería mejor. Y le vamos a poner también su forrito, aquí tengo otro trapito para ponerle su forrito por adentro. A la bolsita, pero lo primero que vamos a hacer, aquí la tengo ya miren con alfileres, para irla cosiendo. Pero le vamos a poner el forro, el forro con los alfileres. Se los vamos a quitar para que podamos coser. Yo ayer hice un, un este, portapapel, rollo de papel de baño. Y este, y ya lo, ya lo hice a no, ayer me puse a coser para probar la máquina y lo hice. Ya al ratito se los voy a mostrar para que vean cómo quedó. Entonces esto, aquí está el pedazo de tela, miren. Este es todo. Eh, vamos a medirlo para que vean de cuánto es. Bueno, así a lo, a lo largo, doblada, la medí y mide 22 y 16 de ancho 22 y largo 16. Así que, pero pues, como está dobladita, por eso así la medí. Pero, pues mide más, ¿verdad? Porque no traje mi cinta métrica. A ver, vamos a ver cuánto mide. 30. Como 32. Como 32 mide. Así a lo largo. Y pues a lo ancho, mide... 22. Pero les digo, como ustedes la quieran, de larga, de ancha. Si la quieren más chiquita, si la quieren más larga, no sé cómo ustedes la quieran. Yo la quiero así chiquita, nada más para meter el celular cuando salga a algún lado. Así que aquí tenemos el trapito que le vamos a colocar como forrito. Lo vamos a coser así. Y miren, así va a quedar el forrito aquí. Y esto va a ser el derecho y esto va a ser al revés. Porque esto le vamos a poner el forro. Así que, vamos a empezar. Ya les muestro, ¿eh? Ya vamos a empezar a coser, mis amores. Vamos a empezar a ponerle el forrito. Lo de atrás, lo de que va a quedar adentro. Miren, les voy a mostrar. Este es el portapapel higiénico que yo hice ayer. Miren, anoche. Así quedó. Ya lo hice yo para mi baño. Para poner el papel. Ya ahí es el gusto de cada quien. Si lo quieren, de tres, de rollos, de cuatro, de los que quieran ustedes. Así que ya este es el portapapel de baño. Y ya este es según al gusto de ustedes. Si lo quieren, de uno, de dos, de tres, de los que quieran ustedes. Así que vamos a estar cosiendo para ponerle su forrito. Todo lo que es la orilla, le vamos a poner adentro el forrito. Para que cuando ya esté nuestra bolsita, adentro no tenga este... No se vea esto, sino se vea el forrito. Así va a ir quedando. Así que yo voy a seguir cosiendo para que pueda ir quedando nuestra costura, mis amores. Yo ya quería coser porque a mí me gusta mucho coser, aunque no puedo. Pero pues yo ahí le hago el intento. Le pongo este interés porque dice que lo que le gusta a uno, pues le pone interés. A mí me gusta mucho coser. Así que yo ayer ya de que me la compusieron, ya me puse a estar cosi, cosi yo. Ya me puse a estar cosiendo. Hice eso, hice otras cosas. Iba a hacer una bolsa. También le iba a dibujar un corazón, pero la quise partir la tela y se me rajó toda. Así que ya no pude hacerla, pero voy a hacer esta. Así que vamos a seguir cosiendo, mis amores. Miren, ya cosimos el forrito. Ya se lo pusimos. Esto es lo de adelante y esto es lo de atrás. Ya le pusimos el forrito. Ahora lo vamos a coser. Todo lo que es la orilla, así bien, bien. Lo vamos a coser. Y estas van a ser sus asitas, a ir con asitas. Dos, son dos. Para agarrar nuestra bolsita o colgárnoslas así de mano. Así que vamos a coser todo lo que es la orilla para ir formando nuestra bolsita, mis amores. Que ya la vamos a empezar a coser y yo ya les muestro cuando ya la tenga. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar. Como ya no le daba uso, ahorita está rompiendo mucho el hilo, pero vamos a ver. Ay, no cosió. Se le salió el hilo, pero... Se enredó. Bueno, mis amores, vamos a desenredar esto y lo vamos a ensartar y vamos a ir cosiendo para que ya vaya quedando nuestra bolsita. Como ya tenía mucho tiempo que no le daba el uso, pues no la ocupaba porque estaba... Estaba este descompuesta, pero ya gracias a Dios ya aquí está. Podemos coser, podemos hacer muchas cosas. Ayer estuve remendando ropa. Opa. Así que... Yo les muestro cuando ya quede, mis amores. Miren, mis amores, ya la cosimos. Ya está el forrito de adelante, de atrás. Ahora lo vamos a voltear. Vamos a voltear. Y aquí está la estrellita. Esta la vamos a poner de color... Yo creo que azul. Porque le quiero poner este encajito... A los lados, miren. Este encajito le quiero poner aquí así, miren. Quiero poner así, a los laditos. Así. Así para que quede, miren. Así va a quedar. Vean. El encajito hacia al lado. Y aquí va a llevar la estrellita. Que la vamos a... A ponerle en la... En la lentejuela azul. Para que combine con el encajito. Y después le vamos a colocar aquí las... 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 Una aquí. Y la otra acá. Así. Por dentro. ¿Sí? Quedar así, la bolsita. Así es que... Así, mis amores, la vamos a hacer. Ya cuando ya vaya a estar... Ya yo se las voy a ir mostrando. Ahorita lo que vamos a hacer es pegarle este encajito. A ponerle el encajito. Para que pueda ir viéndose la forma de la bolsita. Vamos a ver acá. Lo vamos a empezar a poner. Así que... Lo vamos a poner, mis amores. Y ya yo les voy a mostrar cuando ya esté pegado el encaje. Vamos a hacer unas... Unas este... Tiritas para que agarren la bolsita. La... Esta... ¿Cómo se llama? La... La cita de la bolsa. Y así quede bien. Así que... Vamos a pegar el este. El encajito. Lo que es toda la orillita. Y ya después vamos a pegar... Vamos a buscar unas tiritas. Del color del... Del color este que le pusimos el este. De este colorcito. Para que le podamos poner las... Asitas. Lo que es la... Esta. Para poderse agarrar la... A este... La bolsita. Mis amores. Así que... Vamos a empezar. Vamos a ir colocándola. La... Lo que es la... La tirita. Se enredó el hilo. Así que... Vamos a ir colocándola. Miren. Ya pegué lo primero aquí. Ahorita le vamos a seguir. Así que ya les muestro cuando ya... Le haya puesto el encajito. Miren mis amores. Así quedó. Pero ya no pude coser. Porque se me quebró la aguja. Miren. Miren. Se me quebró la aguja. Así que anduve buscando donde están mis agujas y no las encontré. Así que... Nada más me dio chance de hacer la tirita esta con la que vamos a sostener las... Asitas de la bolsa. Así que... Las asitas se las voy a poner yo... Este... Cocidas. Pero a mano. Y ya esto... La lentejuela. Que es esta. Se la voy a colocar. Pero con... Pistolita de silicón. Con el silicón. Se lo voy a poner. Aquí tengo el... El silicón. Y con eso se lo voy a poner. No sé si va... La voy a hacer todo llena. O nada más lo que son lo que forme la orilla de la estrella. No sé. Ahorita vamos a ver cómo se va a ver más bien. Si toda la estrella llena de lentejuelas. O solamente lo que son las... Las orillas de la... De la estrellita. Así que esto es lo que voy a hacer ahorita. Voy a pegar las asitas. De las... De las este... De la bolsita. Voy a colocar así. Van a ser dos. Una aquí. En la esquina. Y la otra en la otra esquina. Van a ser cuatro pedacitos. Así que... Ya me dio chance de hacer la tira. Pero se me quebró la aguja. Así que... Ya no voy a poder coser con la máquina. Pero si la voy a coser a mano. Porque es todo lo que voy a hacer ya nada más. Así que... Ya yo les muestro. Cuando las tenga pegadas. Miren mis amores. Ya le pegamos este lado. Ahora le vamos a pegar el otro lado. Estamos pegando ya este con... A la mano. Porque mi aguja... Se quebró. Pero... Pues ya es todo lo que hicimos ya ahorita ya. Nada más cosemos esto. Le ponemos sus asitas. Y hacemos la estrellita. Lo que es la estrellita. La vamos a pegar con silicón. Todo lo que es la Shakira. Vamos a... A este... Digo la lentejuela. Perdón. Y ya lo vamos a poner este con el silicón. Y ya así este va a quedar. Así que... Vamos a coser ahorita. Estamos cosiendo. Para que ya quede. Ya cuando ya le ponga las asitas. Ya le puse una. De este lado. Ya me falta la del otro lado. Ya la ponemos. Ya la ponemos. Y ya. Colocamos las... Las lentejuelas. En el... En el... En la estrellita. Y ya terminamos nuestra bolsita. Esta bolsita puede ser para regalarla. Para ustedes. Para cuando vayan al médico. Lleven su celular. Traigan sus medicinas. Es muy útil para todos. Y ya no la podrían comprar. Porque la podrían hacer ustedes. Si no tienen máquina. No importa. A mano la pueden hacer también. A mano se puede hacer las cosas. Cuesta más trabajo. Pero se puede hacer. Así que ya les muestro mis amores. Miren. Ya quedó la bolsita. Vean. Ahora ya estamos calentando nuestra pistolita. Para que podamos ir pegando las lentejuelas. A la estrellita. Así que. Vamos a esperar a que esté caliente. Para que ya. Podamos ir pegando las lentejuelas. Y ya podamos tener nuestra bolsita. Así que. Ya. Yo les voy a mostrar. Miren. Adentro su forrito. Y ya por fuera. Pues ya hay la bolsita. Ya. Para una niña. También puede ser para un regalo. Un cumpleaños. Para los que ustedes la quieran ocupar mis amores. Así que vamos a ver. Ya salió el silicón. Vamos a ver si ya pega. Vamos a ir pegando. La lentejuela. Así miren. La vamos a ir pegando. Y. Ya que terminemos. Ya. La mostramos. Para que podamos ver. Como es que quedó. Vamos a ir pegando todo lo que es la. La orillita de la. De la. De la estrellita. Vamos a ir pegándole la. La lentejuela. Azul. Para que combine con la. El encajito que le pusimos. Vamos a ir pegando mis amores. Todo lo que es la orillita. Miren. Ahí se va viendo ya. Ya la vamos pegando. Y cuando ya esté. Yo ya les se las voy a mostrar. Miren mis amores. Así quedó nuestro trabajo del día de hoy. Vean. Nuestra bolsita. Nuestra bolsita. Para guardar nuestro celular. Para llevar alguna medicina. Para. Guardar alguna cosa. O para regalo. Adentro también. Y así quedó. Adentro tiene su forrito. Y afuera. Pues tiene su estrellita. Esto es lo de adelante. Y esto es lo de atrás. Acuérdense que las asitas. Ya se las pegamos. O a mano. Porque ya se quebró en mi aguja. Y ya nos sirvió. Pero de todos modos la pegamos. Hicimos unos cordoncitos. Chiquitos. Así miren. Y lo doblamos así. Y lo cosimos. Agarramos la costura. Esta así. Y lo cosimos por dentro. Así que mis amores. Si a ustedes les gustó. Esta bolsita del día de hoy. Le dan like a mi canal. Y se suscriben. Para que les sigan llegando notificaciones. Y si es por primera vez. Les pido que. Vayan y observen. Mi página también. Mari García. Y mi canal. Y si les gustó. Pues me regalan un like. Besitos para todos. Abracitos. Y que el señor me los bendiga. Hasta el próximo video mis amores. Bye.